A principio de año se convocó una reunión para planificar las actividades de este año 2023 y bueno, estuvo planteado el tema de la continuidad y la renovación de los miembros que están a la cabeza de la Asociación Civil. Sabemos que esto es algo que conlleva mucho tiempo, recursos, sobre todo recursos, porque la parte administrativa es bastante engorrosa, porque hay que presentar actas, bueno, asamblea, todo lo que conlleva una institución, balance y todo lo demás. Entonces, bueno, estuvimos ahí hablando con los miembros del grupo, de la red, y se decidió en conjunto estar en actividad este año 2023, sobre todo con el merendero, pero a partir de septiembre ya es como ir cerrando el tema de la personería jurídica de la Asociación Civil. Así que eso es lo que se decide. Claro, ¿apunta pura y exclusivamente a la falta de, no sé si la palabra es compromiso, pero de quienes integraban el grupo? Claro, sí, de la continuidad, digamos, de formar una nueva, digamos, comisión y seguirle dando curso a todo esto, que es, en la parte social conocemos las instituciones, cómo se maneja, si no son instituciones grandes es bastante difícil, por ejemplo, tener que presentar un balance, tenemos la contadora que nos está apoyando, pero eso es algo que se tiene que, bueno, que abonar, y también tenés que tener tiempo para estar con el tema de las actas y todo lo demás. Entonces, sí, se decide que va a quedar un grupo, digamos, particular, conteniendo una parte de la actividad que es el merendero, ¿sí? Pero se cesa la actividad en sí de la Asociación Civil con todo lo que se venía haciendo, ¿no? Las actividades que veníamos desarrollando. Claro. Bueno, por cuestiones personales, das un paso al costado también. Sí, es un cierre de ciclo también para mí, varios miembros también que van a estar apoyando en forma externa, así que sí, es una decisión que, como se abre el camino, también se cierran y se vuelven a abrir para otras posibilidades nuevas. Así que, bueno, pero muy contentos porque pudimos cumplir con esta función como grupo, un grupo muy unido, muy lindo, con muchas personas que están socialmente colaborando desde algún lugar en Morteros y en varias actividades también. Así que ahí van a quedar dos referentes, que son Carmen Ibarra y Carmen Paira, con la actividad exclusivamente del merendero en forma particular. Ya no va a estar más enmarcado en el carácter de institución, sino que, bueno, va a ser un grupo más reducido y con la función del merendero. Claro. ¿Cuáles son los trámites o los pasos legales para darle de baja a la Asociación Civil? Y se tiene que presentar todo lo que es en sí la documentación en el Registro de Personería Jurídica de Córdoba, que es el IPJ, y también el cese en la parte fiscal en la AFIP. Esos son los dos pasos que ya se dieron para dejar esto establecido, digamos, del cese de la institución.